¡Ey! ¡Cuidado! Si lo pensás por un segundo, un like no debería cambiar la historia. Si te gusta, no le des un like. Decíselo de frente. Aunque a veces para ganar, más vale jugar la de callar. Bueno, estamos por entrada a Torocha. Mala. La comida no es más saludable por tener filtro. Que nadie te saque la oportunidad de ser libre para siempre. Libertad. 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 Y si vas más allá de los límites, tené cuidado, así lo contás personalmente. Pensalo. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo. Seguí tu plan.